¡Ella! ¡Pásame la botella! ¡Voy a beber el nombre de ella! ¡Esta fiesta! ¡Bumba, bumba, gay! ¡Bumba, bumba, bumba, gay! ¡Esta fiesta! ¡Bumba, bumba, gay! ¡Bumba, bumba, gay! ¡Bumba, bumba, 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 Te la damos ¡Cupresa! ¡Échale! ¡Cueño, destápasela! ¡Cueño, destálelo! ¿Qué están haciendo? Que salgan pronto ¡Vamos a entrar! ¡Fijaos! ¡Vente, vamos! ¡Me despo y aprovechen! ¡Mira, ya está! ¡Vamos a comer, papi! ¡Aprovechen! ¡Vas a querer hacer las nueve de gato! ¡Ya! ¡Vaya, huérre! ¡Fuera! ¡Aquí estamos! ¡Eso! ¡Aca estoy! ¡Aca estoy bien! ¡Bésalo! 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 ¡Eso! 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 ¡Papítelo, cuesta! ¡Papítelo, comamelo! ¡Cayo! ¡Destapas el! ¡Está muy bien! ¡Tome, mijo! ¡Destapas el! ¡Ópele! ¡Opele! ¡Tú ahora que! ¡Es una salitera! ¡Tres! ¡Para el beso! ¡Pásale la tarjeta! ¡Te haces llorar! ¡No, no, no! ¡Ay, qué no! ¡Bésalo, acá! Bésalo, acá! ¡Como, qué? ¡Tú ahora! ¡No, no, no! ¡Qué más! ¡Olega! 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 ¡Qué dolor! ¡Olega! ¡Olega! Había tomado Es que me lo dejó Pa' este pelón Pues que me hacía Un fuego blanco a mi Cuarto se lo va a hacer bien Que yo no se lo ve Yo me voy a encorraquear Algo saber conmigo Es pa' que hoy sobe Y que hoy me encorraqué Y que hoy me encorraqué Con tiempo a mí Y que hoy me encorraqué Por el fin ¡Bien! El fin ¡Bien! El fin ¡Bien! 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 El fin El fin ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!